Hablamos de lo del AQC si queréis y lo de la Muranz, pero realmente no sé qué decir. A mí me parece de puta madre, la verdad, me parece increíble que se vaya peña, que se piren, de verdad. Esto lo que hace es agitar un poco el panorama y que Twitch espavile para muchas cosas. A mí me parece genial que la gente se pire, guay, que la peña grab the bag, como quien dice, y que se vayan por ahí. Y gente de España que también se quiera ir, pues que se piren. A mí te lo juro que me parecería lo mejor que nos puede pasar a todo el mundo realmente es que la peña se pire. Es lo mejor realmente. Yo ya sabéis que no... Yo tengo... Se lo he dicho esta mañana al Marco porque el Marco me lo ha preguntado. Estaba apelándome el Marco y me dice, ¿y tú no te irías? Y le digo, Marco, yo tengo muy pocos principios. Y se ha desarrollado cuando le he dicho eso. Pero es que es verdad, tengo muy pocos. Pero los pocos que tengo los mantengo a rajatabla. Y no... No me voy a ir a... A mí me parece un sitio muy turbio, tío. No me... No, no, no. Un sitio que se mantiene por el mayor criptocasino del mundo. Yo qué sé, tío. Sinceramente no... Yo también no estoy en una posición normal, me refiero. Yo... Obviamente, a mí me vienen con 20 millones de euros y se me ponen los ojos. Pero es que realmente a mí ya me van las cosas muy bien. Mi objetivo en la vida no es ser, yo qué sé, multimillonario. Entonces, ¿sabes? Pero os lo digo en serio que a mí no me interesa, vaya. De ninguna forma. De hecho, a mí me han mandado correo y tal. Yo ni he contestado, ni voy a contestar porque no... Es que me da igual, ¿sabes? Yo ya he dicho muchas veces que si yo pego un salto a algún sitio, es a un sitio que tenga futuro. Y en este caso es YouTube. No hay otro sitio, ¿sabes? Si yo tuviera que pegar un salto a algún lado, o si yo decidiera que mi etapa aquí ha acabado, sería un sitio que, coño, tuviera un... A largo plazo, una base, un futuro... Que sepas que va a estar ahí, ¿no? Y ese sitio tiene que ser YouTube, por cojones. No es que no puede ser otro, ¿sabes? Pero a mí me parece bien, de verdad. Que empiecen a soltar dinero, que la peña se pire y que Twitch, en ese sentido, espabile. Porque lo de Twitch no es muy normal, la verdad. Con las medidas que están tomando. Lo último que hicieron, esto que tuvieron que retractarse al final del tema este de los anunciantes, de que no puedes poner logo de no sé quién. Hermano, se os va la puta flapa. Se os está yendo la olla. Y se os está empezando a ir la peña. Y yo me alegro. Me alegro de que la peña se pire. Me alegro de que la peña se mueva. Y me alegro de que en Twitch digan, un momento, un momento. Que al final sí que se pueden pirar. Se ha ido XQC, que es literalmente el streamer, o era el streamer más grande de Twitch. El más grande era él, ¿eh? Yo no sé si estaba ahí con Auronplay. Tienen que ser ellos dos los más grandes. A nivel de media de viewers, ¿no? De horas. Bueno, de horas es XQC, sin duda. Pero creo que es el más grande, ¿no? A nivel de horas streameadas, de media de espectadores. Creo que está por encima de SkyZenat el primero. Yo creo que es AQC, ¿eh? Yo creo que es AQC el más grande. También es verdad que se ha ido y no ha sido un contrato exclusivo, ¿verdad? Se ha pirado y puede seguir streameando aquí. Pero claro, a ver, resulta que lo que ha pasado es que ha firmado por 70 millones de dólares por dos años, ¿vale? Y diréis, ¿son 100? No, son 70 millones y 30 de incentivos. Que serán, pues, horas streameadas o lo que sea, ¿no? Que estos incentivos, pues, entiendo yo que llegará, ¿no? Te pedirán, vale, te pagamos 70, pero puede llegar a 100 millones. Y en Kik streameas al año, 1.200 horas, ¿no? Y en Twitch streameas menos, streameas más aquí, ¿no? Y ahí puede llegar, ¿no? Pero son 70 y 30 de incentivos que puede o no puede llegar. Entiendo que llegará, lógicamente, ¿no? Pero obviamente es un contrato que no tiene ningún sentido. Y es un contrato que obviamente se ha hecho público a posta. Por mucho que él se haga el tonto y diga, ¿cómo? Mi manager ha filtrado que yo cobro. Una polla, la habéis filtrado a posta. Porque esto es lo que hace mover mucho el ambiente, ¿no? Cuando se sabe que tú has cobrado 70 putos millones de dólares por irte a una plataforma, eso es una noticia. El número ahí en grande es el titular. Si tú no das ese número, la noticia a lo mejor no da tanto morbo. Pero si filtráis cuánto cobras, se habla el triple, ¿no? Entonces obviamente eso se ha hecho a posta para que se mueva un poco el ambiente, ¿no? Y luego también se ha ido la Amuranz. Que yo no sé si ha sido lo mismo de no exclusivo o no sé qué, pero Amuranz también ha fichado con esta gente y se pira allí también a streamear y todo el rollo. Y dicen que faltan como 4 o 5 fichajes más después de este, que van a ser unos bombazos y no sé qué. No sé quiénes son, la verdad, no tengo ni puta idea. Han baneado Kike en Grecia. De España, que yo sepa nadie, ¿eh? Que yo sepa. A ver, si lo supiera tampoco lo podría decir, pero de verdad que que yo sepa nadie. Oye, yo creo, sinceramente creo, que de aquí los que más ganan tienen, los que más ganan tienen de pirarse, y esto creo que pensamos todos lo mismo, son el Auronplay y el Choca, son los que más ganas tienen de pirarse. Pero 100%, vaya. Ganas de que le lleguen y les digan, toma, tanto, y se piren, son los que más ganas tienen. No por nada, sino porque son los que más hablan del tema, yo creo. Y los que más... Yo creo que se acabarán pirando, yo creo. A ver, no lo sé, la verdad. Yo no he hablado con ninguno de esto, ¿no? Pero yo creo que si les ponen una oferta buena y todo el rollo, yo no veo por qué dirían que no. La verdad. Yo no veo que no. No, no, yo no me... Yo ya he dicho que yo... Vamos a ver, tío. A mí, lo he explicado mil millones de veces. A mí Twitch, como plataforma, como página, a mí me la pela. Obviamente, ¿sabes? Yo conozco a mucha gente de Twitch España, y tengo como una relación, aparte de laboral, también personal, ¿no? Me cae muy bien y les deseo lo mejor y todo el rollo. Pero Twitch, a mí... En fin, aparte de enviarme un neón y cosas en Navidad y cosas así, que esas cosas ya ni las hacen, hay muchas partes de... Es que tampoco quiero yo hablar mucho del tema porque, en fin, pero hay muchas partes que tienen que ver conmigo y con Twitch en las que Twitch, por ejemplo, a mí yo considero que no me valoran, ¿sabes? Entonces, si alguien se piensa que yo estoy aquí porque, primero, yo no tengo ningún tipo de contrato con Twitch. Yo, si no quiero streamear aquí, no streameo. Yo tengo un contrato de partner, como lo tiene todo el puto mundo, y no tengo otra cosa. Tengo un contrato de partner normal, porque yo tengo el del porcentaje bueno, ¿no? No es el del 50-50, que, por cierto, también lo quieren quitar ahora en junio. Bueno, querían hacer lo de a partir de 100.000 pavos, todo lo que cobre después de eso, de 50-50, ¿no? Querían hacer cambios y todo el rollo. Pero, bueno, que yo tengo el contrato, el buen contrato, ¿no? El que daban hace años, pero yo tengo un contrato de partner normal. Que nadie se piense que yo las decisiones que tomo, las tomo por Twitch. Porque a mí Twitch, como empresa, como comprenderéis, esto no es mío, yo, en fin, si esto se hunde, pues yo tendría que buscarme la vida, ¿no? El principal motivo por el que yo, para empezar, no me iría a ese sitio es por... Ya he dicho que tengo pocos valores, pero los que tengo los llevo a rajatabla, yo ahí no me voy a ir, porque, ya te digo, he vivido de cerca, con alguna gente, el tema de los putos casinos y su puta madre, y no me sentiría bien yo conmigo mismo. Segundo, porque yo estoy en una posición en la que, por suerte, y gracias a vosotros, y gracias a vuestro apoyo, puedo decidir no pirarme, quiero decir, si yo cobrase 1.500 pavos al mes y me ponen delante 2 millones de euros, como tú comprenderás, no es la misma situación que la que yo tengo ahora, ¿sabes? Yo cobro 1.500 pavos y me ponen un millón y medio delante, hombre, se te va la flapa, dices, hostia puta, vaya cambio, qué locura, es que esto me soluciona tantas cosas, ¿sabéis? Pero yo, por suerte, ya tengo muchas cosas solucionadas. Entonces, yo no estoy en esa posición de, uff, me ponen 10 millones, son 10 millones de euros, sí, pero es que yo ya estoy, ¿me entendéis? No quiero ser muy explícito, porque ya sabéis que a mí no me... Hablar de bajar las cosas a cifras y hablar puramente de cifras y... No, y ser muy concreto, yo que sé, para mí esto es una cosa como muy privada, pero simplemente os quiero comunicar que yo ya. Entonces, yo no estoy en esa posición tampoco, ¿me entendéis? De hostia puta, no me lo pienso. Y tercero... Básicamente, por... Yo ya... Porque creo que todavía no hay ningún sitio, y esto en parte creo que lo hacemos todos en general, en el que haya estado comunidad, tío. Que la comunidad es verdad que se mueve de un sitio a otro, ¿eh? Pero el chat, el ambiente, el tema de los emotes... No sé, es como que a pesar de que para muchas cosas este sitio es... Y está siendo una mierda, la verdad, y está teniendo un ambiente para mi gusto lamentable. Yo aquí estoy bien. Ahora, yo no soy gilipollas, como vosotros comprenderéis, ¿sabes? Y si yo recibo algún día una oferta de algún sitio en el que yo sí me sienta cómodo y sí pueda pensármelo... No te creas tú que yo voy a hacer el gilipollas. Por supuestísimo que no. Pero... Ahí no. Para mí no es el sitio. Para mí no, tío. Para mí no. Para mí no es el sitio. Y repito, el que se quiera pirar, que se pire, y es bueno que se pire para todos. Es bueno que se pire para todos. Porque es bueno que esta peña se dé cuenta de que tiene algo de competencia. Algo. ¿Vale? Es bueno que se den cuenta de que la peña... De que la peña se pira. La peña se va. Nadie se casa con nadie aquí. ¿Sabes? Y menos los que no tenemos contrato de ningún tipo exclusivo, me refiero. Tú no te casas con nadie. En todo caso, te casas con tu gente. La gente que te ve. La gente que te ve todos los días. La gente que se suscribe. El chaval que lleva suscrito aquí 64 meses. El que lleva 50. El que lleva con tier 2 no sé qué. El que lleva... El que se acaba de... O sea, con la gente que te ve y que se suscribe a ti. Con esa gente sí que tienes ese compromiso. Luego ya es cosa tuya. Si tú te mudas de sitio, el cómo intentar devolverlo. En plan, venga, me voy a regalar no sé cuánto lo típico. Como hizo el Ludwig, creo. Pero para mí no es el sitio, simplemente. Es que no sé cómo coño explicarlo. Para mí no es... El sitio. Y ya está. No es un sitio que me mole. No es un sitio en el que yo creo que me sentiría cómodo. Pero, escúchame una cosa. Que estamos hablando, ¿no? Es que, claro, Kike es stake y stake es el mayor criptocasino del mundo. Y, claro, la ludopatía, ¿no? La peña, tal. La de pasta que generan. O sea, imagínate la de pasta que generan, ¿eh? Imagínate la de pasta que generan para pagarle a un tío 70 millones de dólares sin exclusividad. Tú imagínate. Es que no somos conscientes de la de dinero que mueven los criptocasinos, ¿eh? Bueno, stake en concreto. No somos conscientes de la de puta pasta que mueve esa gente, ¿eh? Qué locura. A veces el Drake, que yo lo seguía en Instagram y tal, el Drake creo que tiene como un patrocinio con ellos. Y había noches en las que subía Instagram un vídeo, una historia, que se gastaba a lo mejor que eran 4 o 5 millones de dólares en la ruleta. en una hora. 5 millones de dólares. Toma. Me apela, ¿sabes? Venga, voy a tirarle 5 millones al rojo. ¿Sabes? Entonces, hay mucha peña, son muchos clientes y tienen mucho, 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 mucho puto dinero. Mucho. Pueden quemar dinero. Y gente, estoy especulando también con que esta gente lo que está haciendo es lavar dinero, básicamente. Que yo, hombre, no creo que sea así, ¿no? Simplemente pues tienen mucha pasta, ¿no? Pero repito, yo creo que es bueno que la peña se mueva. Yo opino eso. Lo que hace gracia de todo esto es que al principio todo el mundo se queja de las slots y parece que todos se quieren ir a la plataforma que se mantiene de las slots. Ya lo has dicho tú. Quiero decir. Sí. Al final, te están pagando con dinero de eso, ¿no? De peña que apuesta. Es que funciona así, ¿sabes? Pero, también te digo una cosa. Amazon es paz, amor y todo es maravilloso en Amazon. Tampoco. Es que si te pones a escalar hacia arriba, siempre peña que tengas arriba, es que va a haber mucha escoria por todos lados, ¿eh? Como si Amazon... No, Amazon, la verdad, que está... con el pequeño comercio de puta madre, ¿eh? La verdad. No. No. Gracias.